Amén. 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 Límpiame desde aquí Señor, llévala a tus atrios Al lugar santo Al andar de bronce Señor, tu rostro quiero ver Pásame la muchedumbre Por donde el sacerdote canta Tengo ames de justicia Y solo encuentro un lugar Llévala a tus atrios Santísimo Por la sangre del poderos Jesús Llévate al lugar Santísimo Tócame Límpiame Llévate a ti Por el fuerte es el nombre del Señor Por el fuerte es el nombre del Señor Llévate al 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 Señor Y levantado serás, a él morerá en tu sol. Y levantado serás, hoy vuelves el nombre del Señor. Y levantado serás, hoy vuelves el nombre del Señor. Y levantado serás, hoy vuelves el nombre del Señor. Y levantado serás, hoy vuelves el nombre del Señor. Y levantado serás, hoy vuelves el nombre del Señor. Y levantado serás, hoy vuelves el nombre del Señor. Y levantado serás, hoy vuelves el nombre del Señor. Y levantado serás, hoy vuelves el nombre del Señor. Y levantado serás, hoy vuelves el nombre del Señor. Y levantado serás, hoy vuelves el nombre del Señor. Y levantado serás, hoy vuelves el nombre del Señor. Y levantado serás, hoy vuelves el nombre del Señor. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!